Entonces, retomemos. Entonces, les decía que cuando en la jornada laboral hay unas jornadas de trabajo excesivas, la rotación de turno, hay personas que cambian turnos para de pronto tener un día más de descanso con la familia. Entonces, y eso es muy peligroso, tanto en la parte médica como en la parte de las empresas, de las aerolíneas, en donde los pilotos necesitan dormir. Los pilotos de aviones necesitan dormir o los pilotos de las flotas que van de aquí a Cartagena, no sé, pero necesitan descansar y se doblan en turnos. Entonces, imagínense el peligro tan grande que puede estar generando. Entonces, esa situación genera mucho problema a nivel del desempeño laboral. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, lo que estaba diciendo Marley es conectarse del trabajo, organizar el trabajo, pedir ayuda si considera necesario, relajar, ir a cine, ir a caminar, ir a hacer deporte, compartir con alguien, juegos, actividad física. ¿No? Eso sería. Bien. ¿Quieres compartir nuevamente tu presentación, Marley? Si eres tan amable. No sé si me queda algo pendiente por ahí. Adelántalo, por favor. Ok, devuélvete, por favor. Ahí, déjalo ahí, por favor. Cuando la persona tiene una gran dificultad para conciliar el sueño, es decir, tiene insomnio, ¿sí? Lo contrario de insomnio es la hipersomnia, que se la pasas durmiendo. Se la pasas durmiendo es porque de pronto está con estados de precios recurrentes. Pero el insomnio, por lo general, no ve en la cama o no ve en la habitación como el sitio para descansar. Perdón, como el sitio para dormir, sino que se sientan allá o a ver televisión o a leer o a tener problemas con la pareja o a hacer cuentas. Entonces, uno lo que le aconseja a las personas que tienen trastornos del sueño es que se den cuenta que la habitación y la cama se hizo para dormir. O bueno, para estar con la pareja, en el caso que se tenga vida en pareja, ¿sí? Pero se hizo para ese tipo o esas dos actividades. O sea, no para ver televisión, no para leer libros, no para solucionar problemas. O sea, a veces eso es lo que sucede. Entonces, inconscientemente lo que las personas hacen es asociar la habitación como el sitio para estar en vigilia. Es decir, para estar despierto. Entonces, la idea es de que si yo necesito solucionar un problema de pareja, hablamos de la habitación, vamos a la sala o vámonos fuera del apartamento. Si yo quiero leer un libro, lo leo en la sala. Sacemos del televisor de la habitación. Claro que hay mucha gente que tiene el televisor en la habitación. No tiene problemas para conseguir el sueño. De eso que le estoy diciendo es para la gente que tiene dificultades para conseguir el sueño. Entonces, que no pueden dormir. No pueden dormir y tienen que acudir a medicamentos, ¿sí? Hay una gran cantidad de medicamentos psiquiátricos que eso, se toman tres gotas de clonazepam y ¡pum! De una vez quedan profundos. Si se toman seis, parecen zombis. No sé, levantan. Pueden durar inclusive hasta un día entero dormidos, si exageran en la dosis que le da el médico. Bien, retira la presentación, por favor. Ahora ya para terminar, quiero nuevamente compartir con ustedes un video que no se explica más claramente. para complementar el video que nos compartió, que fue muy interesante, que nos compartió Marley. Pero miremos el video. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen tres fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento, a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora, vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles en lo posible con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire, expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos en la medida de lo posible a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar en la medida de lo posible situaciones de estrés en el entorno laboral. Completamente claro, señoritas, caballeros. Sí, profe, yo tengo una duda sobre la medicación para dormir. Sí. Esa nada más uno la puede consumir, digamos, bajo fórmula o hay alguna que sea para dormir que no sea como nociva para la salud o cómo es eso. Pues, por lo general, los medicamentos que genera psiquiatría para ese tipo de trastornos del sueño sí son controlados, sí son con fórmula médica. Pero, si uno quiere de pronto tener un poco de ayuda, pues está lo que tiene que ver con las esencias florales, las esencias florales ayudan un poco a relajarse, a dormir. Y son, como su nombre lo indica, esencias florales, es decir, naturales y que no generan dependencia ni nada proletir y sí ayudan a relajarse. Entonces, es como determinar qué tipo de esencias florales me sirvan a mí de acuerdo a mi condición, porque cada organismo es totalmente diferente. Entonces, algunas personas necesitan cierto tipo de medicamento, hablando de la parte de psiquiatría, otras necesitarán de otros, o con las incidencias florales también. Algunas necesitarán la pasiflora, la desenvolvida órtica, algunas otras, la valeriana, que a veces se mezclan y terminan ayudando a conseguir el suelo. Hay un sitio que se llama Situtuaba, que queda en la 138, arriba de la 19, o si no, en cerca de la clínica Marley, en la 85, que se llama Situtuaba, y allá hacen esas mezclas con las esencias florales. Y, pues, como les digo, no hacen daño. Y sí pueden conciliar el sueño con mayor facilidad. Pero, una de las cosas que recomendaban ahí y que yo también recomiendo es eso, que tengamos un alto nivel de actividad física, que haya recreación, que tengamos vida social, que nos distraigamos, que tengamos buenos hábitos del sueño. Por lo general se dice que uno en la noche debe comer uno muy suave y comer temprano. o sea, dicen que uno tiene que desalzinar como como príncipe, almorzar como rey y comer como mendigo. Es decir, poquito. Sí, para que la comida en la noche no le caiga uno pesado. Tienen que comer cosas suaves y tratar de no tomar tinto. Se dice que el tinto por tarde en el día el último tinto puede ser tipo tres de la tarde, máximo cuatro de la tarde. Si yo tomo cafeína seguramente o Coca-Cola seguramente voy a pasar una noche en vela. Como les digo tener buenos hábitos para acostarse que la habitación de uno esté totalmente oscura, que no haya luz que me desvele, que no haya ningún ruido. Hay personas que les gusta acostarse con música para relajarse y conseguir el sueño y personas que no lo hacen así, pero sí la idea es de que no haya ningún ruido y que yo pueda estar en un lugar totalmente cómodo y que pues no haya ningún tipo de luz así como que me mantenga convictivo. Entonces es como tratar de dormir bien con una habitación bien oscura. Si yo me despierto a la madrugada o empiezo a dar vueltas en la cama lo más aconsejable es ir caminar un poco no a la calle sino a ir en el apartamento. quedarse un ratito ahí en la sala y regresar únicamente cuando tenga sueño. Eso nos ayuda a que nuestro cuerpo identifique nuestra cama nuestra habitación como un sitio de dormir. pero si yo me pongo a dar vueltas en la cama dar vueltas en la cama prendo el televisor me pongo a ver estoy asociando que mi cama tiene habitación es para estar despierto. se aconseja también de que la cabecera de la cama vaya hacia el norte o en su defecto hacia el oriente que no me recuerdo muy bien exactamente como es que no es que no que no es que no es que no es un instante ya ya le pido Dice, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Use la cama solo para dormir, no para leer, no para descansar o ver televisión. Desconecte, no solo apagar todos los aparatos eléctricos de la habitación. Acuéstese con la cabecera de la cama mirando hacia el norte o en su defecto hacia el oriente. No consuma bebidas estimulantes como café, té, gaseosas oscuras ni mucho menos alcohol después de las 4 de la tarde. Acuéstese en la cama cuando tenga sueño y practica algún tipo de relajación con imágenes mentales placenteras. No estimulantes, placenteras más no estimulantes. Porque si yo me pongo a imaginar cosas muy estimulantes, pues también pierdo el sueño. Evite la exposición a cualquier tipo de ruido. Tenga una rutina para dormir que consista en acostarse todos los días a la misma hora y levantarse a la misma hora, a pesar de que tenga sueño. O sea, si yo tengo sueño, levanto. O sea, tengo que levantarme. Porque pues la idea es que coincide el sueño con facilidad en la noche siguiente. Y no hacer ejercicio después de la tarde y tercera. Si se despierta en la noche y no le da sueño, levántese y vaya a otro lugar y solo regrese a la cama cuando tenga sueño. Para que la mente no asocie el lugar de dormir al estado de dormir. Entonces, eso sería. Dicen que para el insomnio está la agrimonia, el castaño blanco, la valeriana con la manzanilla, el álamo temblón. Digamos, con esa mezcla de esencias florales se puede conseguir el sueño. Eso es, muchachos. Bueno, muchachos, muchas gracias Marley por tu exposición. Estuvo interesante. Es un tema bastante actual y es muy importante que lo conozcamos porque es la facilidad con que vamos a manejar nuestra vida laboral. El estrés nos puede golpear de una manera muy fea, muy maluca y nos daña nuestra vida familiar, nos daña nuestra vida en pareja, nos daña nuestras relaciones sociales, nuestra vida laboral, nuestra vida académica. Bueno, eso nos afecta fuertemente en todo. Bueno, muchachos, muchas gracias. El lunes, ah, bueno, el lunes creo que me toca a mí porque le tocaba a Cristian. Entonces, eso lo manejo yo. No olviden, por favor, que para el viernes tienen que ya haber subido la... Todo lo que tienen que ver con su empresa, incluyendo estos temas, por favor. Sí, claro, el último, creo que es el de percepción, creo que es el de ese señor Gilbert. Sí, señor. Ok. Digamos que ese, aunque es muy importante manejar un poco la comprensión de lo que tiene que ver con la percepción a nivel organizacional, pero, pues, eso sí lo podemos obviar, el resto sí hay que incluirlo en la empresa que tenemos nosotros. No olviden la lectura del libro, por favor. Muchachos, muchas gracias. Gracias, profesor, muchas gracias. Una feliz noche, Lissette, Gilbert, Berlí, Marley, Madeleine. No se vayan a ir, no se van a retirar, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, me refiero a la de la universidad, ¿no? Ah. ¿Y que de la clase? No, de la clase sí ya tienen que retirarse, porque creo yo que ya tienen clase nuevamente. Levántense, estiren sus piernas, estiren sus brazos, tómense en un vaso con agua, vayan a leer un abrazo a sus hijos, si tienen hijos, o a su mascota. Hagan algo diferente mientras inician clase. Bueno, muchachos. Una feliz noche. Que descanse una vez que el lunes estén. Nos veremos el lunes, ¿no? Bueno, profesor, hasta mañana. Chao. Digo, hasta el lunes. Hasta el lunes, bueno. Chao, te también. Chao.